Hola a todos muy buenas, si que yo soy mi canal, soy SESOLGAME y aquí estamos con NBA 2K15 en la Playstation 4 Y que os vengo a contar, que pues que os voy a grabar un partido de estos en serie como el modo que grabo del NBA 2K13 pues para el 2K15 ¿no? Y vengo aquí a grabaros un poco más o menos como está, la verdad es que este juego ya, este juego si que ya se sale de sus posibilidades ¿no? Digamos que este juego ya está super logradísimo y todo ya se sale de sus posibilidades, madre mía la verdad, me encanta de verdad Así que vamos a echar un partido, vamos a ver un poco como vamos las cosas, a lo mejor habilidad ya lo tengo un poco mejorado como ya podéis ver Pero no voy a mejorarlo más de momento, y estamos con los Pelicans, estamos con los Pelicans y bueno no vamos bien que digamos ¿no? Vamos bastante mal, pero bueno y se intenta ¿no? Estamos aquí los New Orleans Pelicans, tenemos 30-27, 3 partidos ¿no? De sobra digamos de alguna manera, así que vamos a echar el partido que no sé muy bien que otra vez, vamos a contar quien es Vamos a mirarlo ahora mismo, un momento, contra los Miami Heat, para encima partidazo nos toca ¿no? Así que vamos a jugarlo, 237 monedas nos darían entre comillas, porque luego nos pueden dar más o menos y a ver que tal nos sale el partido ¿no? Así que a ver, a ver que tal, un momento que tengo que contestar aquí al Facebook, pues vale Perfecto, mientras tanto la pantalla ha cargado y es grande, o sea que tarda la de su madre Así que vamos a esperar un poco aquí y cuando vaya pues seguimos Vale, ya está a punto Tarda 8 horas, pero ya está a punto, vale, ya estamos, ya estamos Y tenemos los comentarios en español ¿eh? Encima Mira Chris Voss, vale, me he callado un poco para que escuchéis los comentarios un poco de... De Anthony Daimiel y del otro, que no recuerdo ahora mismo como se llama, por más que nada, porque no me los conozco bien a todos Solo sé que uno oye Anthony Daimiel, que es lo que más me gusta Vale, a ver lo que me pone Satisfacción del entrenador La satisfacción del entrenador es un índice que combina tus decisiones fuera de la pista con lo bien que sigues las direcciones de tu entrenador dentro de ella Estate atento a las instrucciones específicas de tu entrenador Cuanto más caso hagas, más ganarás Buena suerte, gracias, vale, estoy de nuevo Eh... Jugamos contra Taylor Johnson Salgamos al contraataque cuando el rival falle un tiro Quiero algunas canastas fáciles al contraataque, vale Esto es lo que quiere nuestro entrenador Vale, esto es nuevo, porque antes no me pone instrucciones Y es la primera vez que me lo pone, si te digo la verdad Así que ya estáis viendo diferencias del juego, me imagino Si comparáis los de NBA 2K13 con estos A mí me parece bastante grande las diferencias Vale, aquí ha penetrado bastante bien con mate Es un jugador muy alto que no suele rodearse con los mates Creo que estoy de escolta, creo, eh Déjame mirar, pero creo que estoy de escolta Bueno, estoy aquí por ser de semana que pasa Vale, la tengo yo Vamos a intentar hacérsela Se la pasamos a este señor Vale, buen pase aquí Estoy solín Vale, me la pasa otra vez Intentamos tirar Vale, provocamos falta Al menos, no me hemos metido, pero provocamos falta Sí, yo creo que ha sido falta clara, eh Me ha tirado y toca así al suelo Ya visteis los movimientos que reales son, eh La verdad que está muy logrado Está muy logrado, salvo algún fallo gordo De los que veo yo, de estos que te dicen Tú, vaya bojo del juego Pero más o menos Son Vale La metemos, perfecto Eh, la verdad que Tiene un impresionante Impresionante este jugazo La verdad que me 2K Hace unos juegos de NBA Impresionantes, eh Ya visteis como coge el balón Que lo coge totalmente bien, eh Ni atraviesa, ni queda lejos Coge el balón, pero Totalmente bien Metemos las dos Metemos las dos Perfecto 2 de 2 Vale Bajamos con este señor Nos la hace, nos la hace Vale, falta mía Eh, buena falta Vale, sí, fue mía Fue mía, creo, ¿no? No Ah, no, fue buena defensa de tiro Vale, vale Mía, no me la pitaron a mí Vale, vale, bueno Mejor, ¿no? Vale, va a tirar Perfecto Mira esta cámara Esta cámara, la verdad A mí me encanta Me encanta como ¿Dónde la pusieron, no? Para ver de cerca Cómo entra el tiro Me encanta Muchísimo, la verdad ¿Para qué engañaros, no? A ver si la mete la primera Dentro Limpia encima A ver el segundo Pasamos un poco Porque si no tarda 8 horas A ver Dentro también Venga, no pasa nada ¿No la pasa a mí? Vale, no Creo que estamos de base Creo que estamos de base Toma, señor Buen pase Gracias ¿Viste qué bloqueo más guapo Puse yo ahí? Madre mía Quedaste flipado O sea, entra esa Uy, qué pena Venga, venga, eh No pasa Ese valor no pasa Presionamos a este señor Casi la quito Vale Buena No, 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 no Buena Venga, contraataque Vamos Como dijo el entrenador Venga, vamos Ahí, ahí Buena Buena Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco Me la juego ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Ahí me la jugué Y ha salido muy bien, eh Muy bien, sí, señor Cuatro puntos Vale, perfecto Qué buena ahí, ¿no? Madre mía Casi robamos ahí Vale No, no, no Entra, no, entra No, entra, no, entra Vale, metió, metió Muy buena, sí, señor Toma, señor Vale, estamos aquí metidos Todos Epa ¿Dónde vas, compañero? ¿Cómo entre? Uy, qué pena Qué pena Pues porque lo hice Bastante bien Lo único que me presionaron Demasiado Por eso no No la metí De cabrón, ¿no? Pero Iba bastante bien Vale, buena No, 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 no Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón Pase me Me permitieron O sea Lo jodí Permitiendo el pase Y luego Metiendo la canasta, ¿no? Ah Qué mal, qué mal Aquí hemos bajado bastante la media Sí Efectivamente Buah Y si la hemos bajado bastante Toma Buen pase me han puesto Aquí Si no está seguro Atrás Va a tener que tirar Va a tener que tirar Ahí Se la juega Buena, buena Me ha espaciado ahí Buen movimiento de balón Vale, vale B negativo Perfecto Vamos perdiendo por dos Pero solamente por dos No sé cómo se estará apareciendo el juego Pero la verdad que A mí sinceramente Me tiene con la boca Abierta entera Me tiene boca abierta Porque es que me encanta Vamos, me encanta Seguimos estando en campo, ¿no? Sí Vale Se da a contraataque Tratar que ir a una canasta fácil Vale, me pide lo mismo Y este Este ya lleva bastante mejor, ¿no? Contraatacar Vale Directivastor contraatacar Perfecto Uy No No Vale, cogemos el rebote Y a contraataque Venga, vamos Que buena, que buena, que buena Eso Vale, parece que metió ahí, chaval Vale, parece que metió ahí Me cago un día Vale buena que fue esa, eh Hostia No, no No, no No, no Entra, no Entra, no Entra Chris Boss Qué bueno ese cabrón Vale, seguimos perdiendo por dos Y tiramos balón Así que si metemos Empatamos A no ser que metamos triple Toma Tira, 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 señor Tira Vale, asistencia Buena Muy buena Vale, cuidado, cuidado con Den Que tira Y la mete Wow, qué buenos son los Miami No me es difícil pillarlos en un despiste Que no metan canasta y tal Si le dejamos un hueco ahí Grande No sé pedir bloqueo Se la pasamos aquí Si meto esto me Puf, puf, puf Uy Entró llorando pero para adentro, eh Qué buena, qué buena Casi no entra pero entró Cuidado Nos la hace por aquí Vale, vale Bien, bien, bien Vale Estamos un poco motivaditos ahora, ¿no? Toma Como meta Uf, qué pena Iba bastante bien, eh Iba bastante bien Buena selección de tiros me han puesto Vale, vale Me está presionando Cuidado con los tres No, 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 no Ay, no puedo llegar yo a ese Vale, vale Venga, vamos Ahí Venga, buena A la banda izquierda A seis metros Qué buena Sí, señor Madre mía Ahí la vi yo, eh Ahí la vi yo Qué buena Qué buena Sí, señor 60% en tiros de campo Y vamos Pues ganando por dos, eh Ahora vamos ganando por dos Muy buena Estamos aquí Luchando a los Miami Heat Sí, señor Qué buena Qué buena Como tiene que ser Vale Desplazado Ahora somos escoltados Como yo suelo decir Y defendemos a Chalmers Buah Es buenísimo, eh Consumid algo de tiempo Vale Sed inteligente Con los tiros Tenemos que consumir Tiempo Ok, ok, ok Vale O sea Presionarlos bastante, ¿no? Que no tiren tan pronto Digámoslo de esta manera No, no Haciendo eso Poco tiempo Vamos a conseguir Compañero Vale Falta de tiro Por lo menos no lo metió Venga Al menos no lo metió Dos tiros libres va a tener El colega Napier A ver si la falla, ¿no? No sabe a rezar un poco Que la falle Esto nos vendría genial Si la falla A primera adentro Vale, no la falla Y la segunda, a ver Venga, venga Fállala Por Dios ¡Fállala! ¡Fállala! ¡Fállala, compañero! Vale, no la falla Estamos descoltados ahora Así que no nos va a pasar el balón Y tenemos que meterse un poco Para adentro Así Aunque nos salgamos a veces un poco Aquí, mira Eso Toma Que me hace presión doble ahora Más guapa Toma Se va Asistencia ahí Bueno, no Vale, parece que provoca falta Porque no ha entrado Así que, bueno Dos tiros Venga, venga Venga, venga, venga Mete, mete, mete Buena, para adentro Vale Ganamos por uno Segundo Dentro Bien, dos de dos Y ganamos por dos Otra vez Y balón para Los Miami Heat Como te quite un balón aquí Guapetón ¡Oy! Ahí la vi, eh Pase palmeado Buena, buena Por lo menos Sé cómo has cortado ahí el pase No pudo controlar el balón Pero sigue siendo una buena acción defensiva No, no Vale, buena Rebote cerrado Bien Pasan aquí el balón Ese pase ahí picado Oh, qué buen pase ahí Asistencia Perfecto Madre mía, qué buena Qué buena Ahí la hemos visto, chaval ¡Wow! Ve positivo, eh Dos asistencias Balones para los Heat Cuatro puntos de diferencia Qué haces compañero Ahí petose mi personaje No, 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 no Para adentro Entró llorando pero entró Vale, venga Vamos aquí a la de escoltas Cuidado, vamos a salir Nos pasan al balón Pasamos ahí, asistencia ¡Ah! Reboteamos, tira, asistencia ahí Me la marco, ¡qué pena! ¡Ay, reboteamos! ¡Qué pena! Cuidado, vamos a intentar No, 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 que me atracan hasta ahí ¡Vale! ¡Taponazo! ¡Taponazo que me he marcado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Contraataque! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena ahí! ¡Sí, señor! ¡Joder, claro! Así jugamos, hostia ¡Taponazo y canastazo! ¡Ah, negativo, eh! ¡Ah, negativo, chaval! ¡Madre mía, qué partidos os estoy haciendo más locos, compañero! ¡Cuidado! 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 Tira Y canasta Vale 29-30, eh Ganamos por uno Venga, vamos Me pasa el balón Se lo pasamos aquí ¡Eh! ¡Asistencia que te he querido! ¡Claro! Buena, buena, buena Estamos jugando hoy Pero... Perfecto, eh Ha bajado tres canastas seguidas en la zona Ya sé que es de perogrullo Pero toda defensa comienza por no permitir canastas fáciles Pero su rival está tirando... No, no Es a la mente, yo creo, eh Ah, pues no Buena, vamos Están fijando el tono de la lucha por los rebotes desde el principio Sí, cuentan con una moderada ventaja en este apartado Vamos a hacerse la key Buena Que buena Puede haber tirado pero no se la juega Ahí va a tirar poliéster Como yo digo En vez de poliéster Digo poliéster Yo qué sé Parece que dice eso, ¿no? Vale, vale Muy buena Estamos haciendo un partidazo Sí, señor Aquí tenemos a Napier No ¡Ah! ¡Qué taponazo! ¡Ay! Aquí la caje No, 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 no Vale Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué penita, pena Vale, vale Ya queda poco Ah, ¿qué pasó yo? Ok Me estaba empanando Vale, vale Nada, ya acaba el primer cuarto Y perfecto, eh Sí, señor Va a partidazo que lo estamos marcando Joder Claro que sí Los Pelicans mandan el electrónico Van tres arriba 31-34, chavalín Qué buena Empezamos el segundo cuarto Y ninguno de los dos ha podido distanciarse ¿Y qué podemos destacar hoy de los Pelicans? Buena señal Han conseguido un buen empuje desde el banquillo Es bueno que las rotaciones... Vale, pues ganamos por tres Ganamos por tres Y la verdad estoy bastante contento Porque esos tres puntos Nos vienen Genial Genial ganar de tres Eh... Consumir algo de tiempo Vale, seguimos con lo mismo Y somos bases Nos viene Vale Ser paciente En ataque ¡Ah! Claro Lo que tenemos que hacer Pues meter tarde No, no Meter tan pronto Ahí te vi yo Asistencia que te crió Y no la mete Vale, no pasa nada Vale Robo Ya nos roban otra vez Vale, me están mareando aquí de una manera muy loca Ahí se lo vi, eh No, no Se lo ha gustado mucho a este, chaval Y yo buenísimo, eh Haciendo eso No sé quién Este Pero siempre hace lo mismo Y siempre nos la mete, chaval Vale, estamos en A, eh Estamos en A Dos tapones, chaval Cago en 10 Toma Posición exterior para Gordon ¡El elegido! ¡Uf! Muy difícil Sigue a entrar muy difícil Taba, eh Pero bueno Mira, intenté jugar Vale, presiono yo a este señor Cuidado Joder, qué bueno es ese, chaval Vale, ya estamos perdiendo por una ¡Aaah! Qué bueno es Vale, toma Buen pase Qué buena Me pita asistencia ahí No, vale Bueno, no pasa nada ¡Uy! Vale, reboteamos Cuidado, cuidado, cuidado Toma Asistencia ahí ¡Aaah! Qué pena Ganasta No entro Mierda, fuck Vale, nada No pasa nada Ahí perdemos por uno Venga, vamos Toma Aquí la pasamos A este Tira ¡Ay, qué pena! Vale ¡Ole! ¡Qué buena! Vale, 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 vale Perfecta Eh... Dos puntos Y tiro adicional Claro que sí Joder, muy buena Qué buena Ahí, eh Qué bien tiro Y sacó ahí Los... Eh... La falta Personal Entonces Un tiro adicional Así que perfecto Tira ahí Para adentro Claro, vale Ganamos ya por dos Y apenas han pasado Dos minutos y medio De este segundo cuarto Cuidado Que nos lo hace por aquí Cuidado ¡Eh, eh, eh! Pero vete Joder, ahí quedó petado Mi jugador Aquí tenemos a Mac Roberts Seis para tirar Cuidado con este Que ya sabemos Uf, pensé que iba a hacer ahí Nos ha bajado ahí un poco de media No incesta el triple Evans por la derecha ¡Dentro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y al contraataque Joder, que es buena esa, eh Los Heat van perdiendo Aquí tenemos a Mac Roberts Otra vez el Dragic Posición exterior para Deng Le ofrece un bloqueo Casi Le roba ahí ¡No, no, no! Vale Buena defensa de tiro, eh A positivo, ya estamos Y balón para los Pelicans ¡Perfecto! Vale, me han sacado, ¿no? Sí Así se mueve la bola Gracias, entrenador Estas cinemáticas Muelan pila, chaval Me encanta Vamos a pasar Vale, se acaba Al segundo Cuarto Y ganamos Por mucho, eh ¡Puff! Por veinte, chaval Por veinte Madre mía ¡Qué buena, no! ¡Qué buena! Ganar a los Miami Heat Estamos ahora bastante motivaditos Los Pelicans De New Orleans ¡Claro! Pues ocho puntos Tres rebotes Cuatro asistencias En tiro de campo 50% Y yo que me alegro Claro, estamos bastante bien ahora, ¿no? Yo creo que sí Estoy bastante contento Vale, estamos en banquillo Continuamos Ahora cuando volvemos a entrar Juega contra Taylor Johnson Crea espacios para penetradores abriendo el campo Si te sacan el balón Aprovecha el tiro abierto Vale Vale Entramos al poco ya, eh Ganan por veinte Su mayor ventaja en este partido Toma El balón le llega a Gordon No la juego ¡Clavala sus pico! Vaya triplazo ¡Uh! ¡Claro! Claro que sí, joder Y aquí está Trachich Qué buena Ocho horas botando el balón ¡Qué! Y aquí está Bosch Chris Bosch Cuidado Que Bosch es bastante bueno Cuidado con Den Creo que ya lo es bueno A ver No, no entra, no entra, no entra Vale, no Perfecto Vale, buena Toma Me la vuelvo a pasar Tira Tira ¡Qué buena! De dos, pero muy buena Sí señor Vale, vale Muy buena Venga Aquí viene Aquí viene Goran Dragic Tercer cuarto Ya hemos dejado atrás El primer minuto y medio El balón le llega a Beng Puede que meta Puede que meta Puede que meta Puede que meta Tira Tira Vale, no la mete Perfecto Y ahora le toca el turno A New Orleans A la zona Aquí tenemos a Vale ¡Ay Dios! No quería haber tirado ¡Coñi! Bueno, selección de tirón Pues no sé por qué Pero no quería haber tirado Quería haber amagado No sé por qué me tiró ahí ¡Aaah! Tampoco llega al Fuck Mierda ¡Ay, ay, ay! Le tengo cumplido Abrir la pista Bueno, al menos Hemos cumplido Vale, nos sacan Bueno, no pasa nada Venga Los mete otra vez Vamos Vamos a salir Rayos Ya era hora Perfecto Ahora hay que esperar a salir A que Pues a que metan ganas O a que no metan A que cambie el balón No para nosotros O a que salga el balón Para ellos Pero bueno A que se termine aquí ahora La jugada Venga, venga, venga Que no entre Que no entre Que no entre Presión, presión ahí Presión Venga, no, 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 no No entra ¡Aah! Bueno, ahora ya entramos Están en bonus los Miami, eh Vale Entramos contra Napier Contra el bueno Y no tenemos No nos manda a hacer nada, ¿no? Entramos como base Vale Perfecto Vale Me la pasa Perfecto Está siendo un partido Muy desigual Hay que felicitarles Por la ventaja Que han conseguido Desde luego Muy buena No sé lo que quiere hacer ¿Qué? Joder Ocho horas Estuvo ahí perdiendo tiempo El señor No, si la mete Flipo Ah, es que Esta jugada fue una mierda Chaval, no sé qué quise hacer Chupó de una manera El balón ahí ¡Hostia! ¡Uh! Ese no sé qué hizo solo ¡Ay! ¡Ay! Estamos bajando ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Ay! Pero por... A ver, tira Subnormal Es que ye tonto Ye tonto el compañero Estaba solo para haber tirado Yo no lo entiendo Aquí tenemos a Napier Podría haber tirado Esta va solo Vale, nuevamente Perfecto Aquí tenemos a Cole Defendido por Chalmers Toma Buen pase Gracias Nada No entra Venga Vamos Joder ¿Qué pasa ahora? Alzamos aquí un poco Por correr tanto El balón le llega a Chalmers Aquí tenemos a Aslan No, 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 no Vale, cuidado Aquí tenemos a Napier Dispara desde casi 5 metros ¡Qué cabrón! Joder Están en racha los Miami ahora, eh Estamos nosotros bastante mal Venga, joder Vamos Estamos en triples Al 50% Toma Toma Que buen pase Esa no se siente ahora, eh No, vale Pero puedes entrar Métela ahora Perfecto Vale Dos tiros Y tiro adicional Claro Desplazado a Skolte Vale Estamos ahora en Skolte ¡Ah! Qué pena Bueno, al menos Metimos los dos puntos Cuidado Taporazo Joder Me llaman el taponador, chaval Se la juega Tiro yo Y para adentro ¡Claro! Buena, 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 buena Sí señor, 13 puntacos, 45% en tiros, claro Aquí es vos, estamos defendiendo justamente ahora No, no, no Vale, buena Va a tener que pensar en pasar más el balón Hasta que haya más confianza en su tiro Se la pasamos ahí en largo Buen pase Vale, vale Ahora estamos moviendo bastante bien el balón, ¿no? Cuidado Vale Fuera de banda, balón para nosotros Vale, vale Buena Ah, está contento el entrenador de ellos, ¿eh? Más o menos Está contento ¿Cuánto tenemos? ¿Siete segundos? Vale Eh, Mario Chalmers Ahora defender Vale Ok Seis para tirar No, se la juega él Se la juega él Tira Para adentro Muy buena, muy buena Sí señor, vale El balón es para los Heat Balón para los Miami Heat No han estado pasando muy mal en ataque Llevan una raza Vale, robo Pase Permitido Bueno, ahí nos ha bajado un poco Pero bueno Toma Defendido por Chalmers ¡Ay! Ahí, ahí, ahí Pérdida No pasa nada No pasa nada Vamos ¿Qué hago? Mierda Confundíme de botón ¡Ah! Quería apretar al cuadrado No Ahí mete Ahí mete ¡Uh! ¡Qué buena! Vale, vale A esto se acabó Final del tercer cuarto Seguimos ganando Claro Aquí, aquí La asistencia del partido Creo que Ha puesto ahí Qué buena esa jugada Sí señor Tenemos que defender a Johnson Vale No yo muy bueno, ¿no? De exterior yo mejor Vale Desplazado a base ¿Tenemos pelota nosotros o ellos? Ellos, ellos Cuidado con Chris Boss Porque Chris Boss Cuidado con él No, no hay Chris Boss Chris Johnson No, no hay Chris Johnson ¿Qué digo yo? Chris Boss Pero no se lo fuera ¡Joder! Buena defensa de tiro Bueno, al menos Se ha puesto eso Vale Cuidado Uf Casi me pita el campo atrás ahí ¿Qué buena? ¡Qué buena! ¡Sí señor! Buen bloqueo ahí, eh Ahí sí señor Qué buena fue esa Joder Qué buena fue esa 50% en tiros de campo Cuidado Que nos la hace ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Qué mala! Bueno, da igual Da igual Muy buena 15 puntos, eh Ahí, ahí puede meter Perfecto Vale, no Si te rompen la cara ahí No creo que puedas meter Pero Bueno, bien, bien A ver si mete Venga, compañero Primero Dentro Muy bien Vale, nos han sacado Eso es Tío, ya sabes Tío Joder Qué motivado estoy Chaval Partidazo, eh Al que me estoy marcando Vale, vamos a pasar Let's go Vamos, vamos a salir Rayos Ya era hora Rayos y centellas Vale, falta de 5 minutos 101 69 Partidazo contra los Miami Chaval No me lo creo ni yo, eh No, no Vale, muy buena Y entramos Contra este otra vez Que este de interior Y organizador Y robo Lleva bastante bueno, eh Como va, si entramos Venga Tenemos que tener cuidado Con este Porque se las trae Toma Vale, no Ahí no podía tirar Muy bien Como meta esta Uff, uff, uff Estuvo a punto De que entrase Y le toca a Miami Y aquí está Dragic Que buena Y robo Toma Al contraataque Contraataque Asistenciada Como yo digo Reparte 5 asistencias De un partido Más bien De puta madre Un bonito mate En el otro campo Hay que aplaudir Esta transición En ataque Ha sido muy explosiva Los robos Hacen mucho daño Porque la defensa No tiene tiempo Para colocarse Dragic En el exterior Enis Otra vez Dragic El balón Le llega a Walker 4 segundos De posesión Que buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos El elegido Que buena Si señor Claro La defensa Debe ser más dura Para impedirle Que se haga Con una posición Tan clara Claro que sí Joder Vale, vale Bien, bien, bien Robo y tapón En canasta Que buena Vale Si aquí va a tirar No tira Tira de triple Vale, perfecto Mal intento de tapón Vale, vale Hasta la cocina Ay, que pena Que no entro Dos tiros Venga compañero Mételos Ay, que pena Desplazado a escoltas Vale Ya estamos en escoltas Somos escoltadetes El segundo dentro Perfecto Da partido que nos estamos marcando Bastante Bueno Yo la verdad Estoy contentito Tira Tira ¿Dónde va? Ay, falta 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 Al menos no entro ¿No? A ver si lo falla Dentro Vale Y este Venga, falla El compañero Ay, dentro Bueno Que se va a hacer Y aquí tenemos A New Orleans Solo han encajado Cuatro puntos En este último cuarto Aquí tenemos A Cole Al exterior A la derecha Buena El elegido ¡Oh! Vale triplazo Pensé que no lo metía Pensé que no lo metía Chaval, vale triplazo Que metí Cogón Mi tío A la gorsa Vale, vale Muy buena Ahora juegan los hits Intentan encontrar El modo de anotar Les está costando Abrir la lata Cuidado El balón le llega A Walker Cuidado que me la hace Saliendo del ¡Dios! ¡Qué bestia! Aquí tenemos Algo especial No todos pueden Hacer un mate así Sí, es un movimiento Muy difícil Pero el resultado Es espectacular No hay duda Vale, 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 vale Aquí Aquí tenemos A Cole A la zona exterior Izquierda Toma Dao Vale Toma Tira Mete ¡Ah! ¡Qué pena! A mí me la jugué Con ese pase Porque podía haber Fallado Vale, venga No pasa nada No pasa nada Le dio el pase adelantado Para que no tuviera Que frenarse Aquí tenemos A Cole Vale Dos tiros Venga Meterás Las nubes Compañero Vale Buena Primero dentro Y el segundo Creo verlo dentro también Dentro ¡Claro! 110-75 Qué buena Estamos en bonus Nosotros Aquí tenemos A Napier Están pitando Ahora mismo Defensa Vale ¡Ay! Un tiro adicional Venga Hombre Vamos No pasa nada Para adentro Venga Juega de tres Como se había metido Un triple ahí ¿No? Lo tienen Todo bajo control Les está saliendo Todo lo que intentan Toma El balón le llega A Cole Aquí tenemos A White Pásamela Pásamela Ahí va Ahí va Para adentro ¡Claro! Qué buena Ahí sí Señor Aquí tenemos A Napier Damos ahora Los dos en bonus Se la juega Y para adentro Vale Ganamos por Puff 30 32 No 32 No Sí 32 Toma compañero Buen pase Vale Vale Buen espaciado Buen movimiento del balón Claro Muy bien Han cerrado El partido A lo grande Aquí tenemos A Napier Cuidado Vale Nada Esto ya se acaba Esto ya se acaba Al interior Haslem Falla la bandera Y rebote Vale Vale Hostia Ay Qué pena Que no metí Esa Porque iba Muy bien Qué buen El rebote Vale Ahora sí Ya perder Tiempo Digámoslo ¿No? Ahí lo llevamos Claro Qué buen partidazo Sí chaval Me motivo hasta llego ¿Qué pasa? Por 34 puntos Contra los Miami Heat Gana por 34 Ya tiene mérito Sí señor Qué buena Qué buena Claro Venga una entrevista ¿Dirías que ha sido una de las mejores opciones del equipo este año? Yo creo que sí Vamos Yo creo que sí Sí Esa impresión me ha dado De momento sí Pero ya veremos Esta Yo diría que sí Pero sé que dentro de unas semanas no será el caso Porque andaremos batiendo récords y ganando partidos por más de 100 puntos Y sabes de sobra que yo seré el líder Aquí está bastante motivadete ¿no? Buena entrevista Gracias hombre A ver cuánto ganamos 635 Qué buena Muy buena Sí señor Muy buenos puntos Salimos ¿Cuántos metimos al final? 21 puntos Más que todos 5 rebotes 5 asistencias Un robot 3 tapones Y una pérdida Muy buena Muy buena estadística Sí señor La verdad es que estoy muy contento Salimos Y lo iré dejando por aquí Vaya partidazo Sí señor Vamos a ver ahora la cinemática Que suele meter ¿no? Después del partido Esperemos que no sea muy grande Porque me está pitando De que se me está acabando la memoria Del lápiz Entonces esperemos que no sea muy grande La cinemática ¿no? Ay como me quieren a mí Los del wasa Madre ¿Cuántos wasas me mandan? Guardando Vale Túnel del pabellón Tras el partido Entrenador ¿Qué tal te va? Estoy cansado Gracias Supuestamente este es el El que El que Entrenó ¿no? A nuestro personaje En el En la universidad Digámoslo de esta manera Oficina de entrenador Al día siguiente Aquí estamos otra vez Has mantenido tu parte del trato ¿Qué trato es ese? Meca que me operaron en el titular Y ahora soy titular No me digas que sí ¿Titular? Sí ¡Uh! Es oficial que eres titular No lo lamentarás Ya era hora No lo lamentarás Hostia De puta madre Pues titulares ya ¡Uh! La pena ya que no os grabo esto Pero si un día os lo grabo Es que impresionante ¡Mira! Trofeaco ¡Ole! ¡Ole, ole! Sí señor Madre mía De verdad Estoy motivadito Bueno Que deciros Que para el siguiente vídeo Que os grabe Va a ser modo Bueno, modo carrera No Va a ser un partido amistoso ¿No? Que entreche yo Lo demás creo que serán partidos amistosos No creo que os grabe más de Modo carrera jugador Más que nada Porque como lo Yo lo estoy jugando yo No lo estoy grabando Seguiré grabando El de NBA 2K13 Así que No os motivéis Que os seguiré grabando esto Os seguiré grabando NBA 2K13 Que diga Y no os grabaré lo otro Así que pues Aquí os lo voy a dejar Voy a mejorar aquí un poquito Al jugador Voy a mejorar el tiro interior Yo creo Sí Tiro interior Mejorar Perfecto Mejorado ¿No? Ahí nos quedamos con eso Ahí lo llevas Luego mejoraremos Tiro en suspensión Y bueno Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os gustó ya sabéis Like, favoritos Comparte Y suscríbete Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao 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 Chao슷ás Chao 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 Gracias.